¿Qué supone esta victoria? Porque el equipo va fuera de casa y lleva semanas y muchos meses sin ganar fuera de casa. ¿Qué supone por cómo se hace el libro? Igual que el partido de Numancia, ¿no? Yo creo que todos los partidos son importantes, da igual que sea fuera de casa o en casa. Y lo mejor para nosotros es que estamos contentos por llevarnos los tres puntos. Y porque en definitiva yo creo que el equipo ha hecho el mejor partido desde que estoy yo en el banquillo. Siempre comentaba Míster que había cosas buenas y cosas malas. Hoy mismo hemos visto más buenas que malas, ¿no? Sí, bueno, ellos también eran un equipo con gente arriba muy buena, que nos iban a causar problemas. Eso sucede en todos los partidos, pero bueno, yo creo que el equipo ha estado muy serio defensivamente y luego hemos tenido muchas ocasiones de gol, ¿no? Yo creo que el 3-1 al final de Aguza lo podríamos haber hecho antes y haber vivido unos 20-25 minutos más tranquilos. Creo que el equipo sufre en Míster y la segunda parte, ¿síbo por eso? Porque tuvo Don Daracuay y sufre aquí por su culpa, digamos, ¿no? Bueno, al final yo creo que lo importante es tener ocasiones y bueno, ya entrarán, ¿no? Yo estoy súper contento con el trabajo de todos, de Darwin y de Juan y bueno, ya les he dicho a los dos, ¿no? Que no importa que los goles ya llegarán, ¿no? ¿Y cómo valora Guti ese partidazo que ha hecho hoy Lazo? Bueno, Lazo es un jugador con una calidad espectacular, que le falta esa regularidad que está teniendo en estos últimos partidos y que es un jugador importante para la Almería y esperemos que, bueno, que lo podamos tener durante mucho tiempo en nuestro club. Bueno, Míster, ¿qué le ha parecido el Tenerife? Tuvieron un bloque por momentos, como habías visto, sobre todo con el 1-2, con el 0-2, pero después de una cara el 1-2, después de la Almería perdonada, ¿qué es tu opción es el que nos va a pasar el partido? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, ya lo has dicho tú todo. Creo que nosotros hemos empezado muy bien, nos hemos puesto 0-2. Después del 1-2 del Tenerife ellos se han venido arriba y en ese momento, hasta que ha pitado el final del primer tiempo, han podido hacer el 2-2, pero sí que es cierto que, bueno, en el segundo tiempo nosotros hemos tenido más ocasiones para poder hacer el tercero y, bueno, yo creo que al final nos llevamos una victoria merecida.